El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, Alejandro Martínez Cigney, expresó su preocupación ante las consecuencias que ha dejado la tormenta tropical Max al sector comercial y turístico de la ciudad. Con un estimado de 180 millones de pesos, a su vez los apagones constantes, las inundaciones en las principales avenidas, han dejado cancelaciones en reservaciones de hoteles, restaurantes, así como cancelación de fiestas sociales, eventos deportivos y culturales, llegando a un total de 800 millones de pesos por este rubro en ventas, principalmente afectando a la clase trabajadora que ha sufrido abusos por parte de transportistas y que han incrementado sus tarifas hasta en un 200%. Además de las lluvias y los encharcamientos, los constantes apagones han persistido desde el día viernes hasta la mañana de este lunes, afectando a más del 80% del sector comercial y de servicios de Acapulco. Hacemos un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para que redoble esfuerzos y pueda lograr restablecer el servicio en un 100%. La Capama también se le hace el llamado para el desasolve de las rejillas y tapar las alcantarillas que fueron removidas por el meteoro, ya que muchos vehículos han sufrido averiaciones en la suspensión, en las llantas. El presidente de la Canaco consideró que son tiempos de prevenir, pero también de trabajar, por lo que confió en que pronto el puerto pueda tener una recuperación económica con la ayuda de los tres órdenes de gobierno. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.